¿Qué es la laboratoria de usabilidad? Que se están dando precisamente a nivel mundial, que por las tecnologías, por ser usuarios, pues precisamente se han tenido unos métodos o propuestas muy interesantes y que precisamente tienen que ver también con lo que sería este rompimiento de pensamiento, vamos, cambio de paradigma y que continuando con lo que sería esta parte de la web semántica tiene que ver con la ingeniería cognitiva. Y que como bien lo mencionaba en su presentación Juan, me interesa a mí toda esta parte de la interacción hombre-computador y qué está pasando por acá y cuáles son los paradigmas de interacción a fin de cuentas y que ahorita se está viendo precisamente de los paradigmas que son las interacciones naturales. Porque los gestos, pues sí, ahorita los estamos trabajando, pero ahorita ya es más allá. Yo tuve contacto con lo que sería en un momento, y que por ahí ya aparece, lo que sería el doctor Maravec, no sé si lo conozcan, de la Universidad de Melisota. Él trabajó durante 30 años para proyectos de la ingeniería militar y él presentó y trabajó precisamente en un casco en donde básicamente aquí lo que les había dado como trabajo, como proyecto, es precisamente que ese casco se lo pusiera en militar y que precisamente lo pudiera manejar y manipular desde la tierra. Es decir, el avión allá, el F tal y cual, estuviera allá lanzando bombas, esto o lo otro, lo que tuviera que ser reconocimiento, etc. Pero que todo precisamente fuera por, precisamente, cuestión de las ondas cerebrales y las instrucciones. Y obviamente a partir de esto se menciona que básicamente de alguna manera, de manera comercial, se vino a hacer propuestas precisamente de estos avioncitos de reconocimiento que tenemos aquí en la frontera. de México, ¿sí? Y que obviamente también se llevó un poco más allá, vienen siendo para las diademas que se utilizan, ¿para qué? Para los videojuegos, ¿sí? Y que de alguna manera ahí viene hablándose dentro de todo este ambiente de lo que sería la parte de los medios interactivos y demás, y hablando de los videojuegos, lo que sería esta parte de la experiencia del usuario. Y que básicamente aquí, desde el punto de vista, muchos de ustedes dicen o no, ¿qué tiene que ver? Pues, desde el punto de vista tiene que ver todo. Porque básicamente aquí tiene que ver toda la parte de la transdisciplina, y que de alguna manera está lo que viene siendo antropología social, estaríamos hablando de lo que sería precisamente la parte de la filosofía, los psicólogos, los ingenieros, y pues bueno, esta parte de lo que sería la parte de la investigación, tenemos lo que sería por ahí, estamos trabajando en lo que les comentaba de un lado, lo que sería la gestión educativa, la implementación de un curso virtual, lo que sería una investigación ya abocada a la parte de la usabilidad, que nos estamos dedicando a lo que sería, y que ya cerramos de hecho ese proyecto, de cómo usan los estudiantes el celular, porque eso es parte de los patrones de diseño, que de alguna manera tiene que ver, de alguna manera, cómo interactuamos con los equipos. Y que obviamente cuando salgamos, hagamos propuestas, sea como usuarios finales ya de equipos en la estratosfera, si lo queremos poner por allá, pues tiene que ver mucho. Y que, como dijeron por ahí algunos más para acá, en el sentido de esta parte de los hábitos, de cómo nos comportamos, ahí por eso hablaba de lo que sería la antropología social, porque estaríamos hablando de la etnografía. Tuvimos precisamente un proyecto, porque eso también ya se cerró, de la web semántica y la nanotecnología convergencia con el diseño, en donde estuvimos colaborando precisamente, no se sintieron de la existencia, de un grupo inter, de la UAM, porque básicamente estaban varias unidades trabajando, lo que venía siendo obviamente Guajimalpa, Xochimilco, y obviamente Iztapalapa y Azcapotzalco, trabajando sobre nanotecnología, que se llamaba Red de Nanosciencias y Tecnología. Y entonces, bueno, obviamente había ahí personas, éramos todos de diversas disciplinas, y pues bueno, había profesores precisamente que estaban abocados a lo que venía siendo la parte de estudio del cáncer, por ejemplo, es un profesor, se mal no recuerdo, de aquí, de la unidad de Iztapalapa, pero nosotros estábamos viendo más allá en cuanto a qué tecnología se podía diseñar. Y ahora, yo aquí podría hacer así como que un paréntesis en el sentido de que sí, se habla mucho de, posiblemente para algunos, de ciencia ficción, pero para mí es como una herramienta didáctica, hablando de esta parte de invitar, de incitar a los estudiantes, de decirles, ¿sabes qué? Haz un ensayo relacionado con eso. Y entonces, el tema relacionado con la nociencia es pensar de que puedas tener una cuchara que precisamente, hablando de la biotecnología que ahora se está utilizando, te pueden reconocer. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer? Se les presentan proyectos de lo que está haciendo BMW, con lo que viene siendo estas telas de la nociencia, lo que sería Gino, no sé si lo conozcan, un carro precisamente que es tapado con una tela, pero es de nanosciencias, de nanotecnología, o lo que viene siendo, hablando de diseño también, en este caso industrial, porque les enseñan a confeccionar ropa. Y pues bueno, resulta de que desde hace un buen rato, el ejército realita, precisamente utiliza ropa térmica, que ellos tranquilamente pueden estar allá afuera a 42 grados, ellos andan a 21, ¿sí? Por esa ropa térmica. Entonces, bueno, ¿de qué manera, hablando de esta parte, de lo que serían todas las propuestas para lo que sería la cuestión espacial, pues bueno, ¿qué tenemos que ver? Sin más, dentro de esta parte de lo que sería la investigación, los tenis, pues ¿de dónde vinieron? De la propuesta, precisamente, de los zapatos que se fueron a la luna. Lo que sería, precisamente, esta parte donde nos estamos abocando, los patrones de diseño en los escenarios de los sistemas de los dispositivos móviles, y obviamente desde el punto de vista de la semiótica y la antropología social. Y lo que le comentaba, precisamente, ayer en la noche al doctor Raúl, bueno, perdón, Raúl, ¿sí? Gracias. Y resulta de que, de alguna manera, pues estamos trabajando también con lo que sería el tronco transdisciplinar de SMI, que yo creo que ahí Juan, se la sabe perfectamente, y ahí con la doctora Alicia, Alicia sí, ahí estamos colaborando, precisamente hicimos una propuesta de algunas materias, y las que quedaron, una de ellas, precisamente, fue este laboratorio de usabilidad, y lo que viene siendo esta parte de habilidades creativas para el antiprofesional, donde, básicamente, es esa parte de detonar, y de que, de alguna manera, hablar de lo que, hablando del doctor Maravé, en este caso, regresando otra vez, en el sentido de, lo que le llaman ellos, la singularidad tecnológica. En el sentido de que esta singularidad tecnológica, es en el sentido de que, es conectar, y que creo que ustedes son los expertos, lo que serían las neuronas, espero. En el sentido de que veo cómo lo haces, y entonces, de alguna manera, yo me llevo ese conocimiento, y cuando me enfrento a él, puedo empezar a trabajar con él. Y lo que sería, por otro lado, ahorita también, la parte del diplomado de computación para, este, en videojuegos, que le hemos llamado Planeta Videojuego, Cultura de Estarrollo Integral, en donde, básicamente, estarían trabajando las tres áreas, en este caso, lo que serían Ingeniería, Sociales, y Diseño, en donde, básicamente, también queremos que sean equipos así, formados de esa manera, para que puedan aportar a las propuestas. Rápidamente, pues, bueno, esos son los que estamos trabajando, el doctor Héctor Schrave, en este caso, en el laboratorio, Rosalba, acá, este, servidora, y, bueno, algunos otros participantes, que unos son del área de ahí, de nuevas tecnologías, a la cual estoy inscrita, y algunos otros que son profesores, este, de otras, departamentos, o de otras áreas del mismo departamento. Lo que sería, precisamente, ahí, bueno, la doctora Elizabeth Gallardo, Georgina Pulido, Carolina Medina, una doctora de acá, y lo que sería, el doctor, precisamente, Cristóbal Coe. Ya, digamos, de cuestiones, relaciones externas, estaríamos ahí con la, de la Universidad de Coampeo Farra, no sé si los conozcan, de esa institución, que, de alguna manera, ellos hicieron una propuesta de lo que le llaman el RACTEDU, que es, precisamente, un, a fin de cuentas, una mesa interactiva, y que, básicamente, está enfocada, hablando del comentario que hacías al inicio, Raúl, relacionado, que, ¿qué es lo que quieres? Y yo te lo hago. ¿Cuáles son tus necesidades del usuario? Y yo te lo diseño. Y, en este caso, ellos, en principio, esta propuesta de este, de este lugar, que, precisamente, la, la doctora Mari Carmen Marcos estuvo ahí participando, es, en el sentido de que fue, ¿para qué? Para los DJs. Y, precisamente, hablando de esta parte de cambiar, de romper el paradigma, ya no es por medio de los discos y todo esto, sino es por medio de esta mesa, en donde yo le voy a poner un cubo, unos objetos encima, para poder generar estas ondas y nuevos sonidos. Y, obviamente, pues, bueno, sí se tiene que tener bastante conocimiento de las matemáticas, a fin de cuentas. Y, entonces, pues, bueno. Y, pues, este, ahí lo que les comentaba el doctor Maravec, este, y lo que sería también la doctora Sandra de Barcelona, y, pues, tan, tan, así, rápidamente, para no exceder tiempo, y, pues, tan, tan. ¿Tu correo? Mi correo. O sea, no es que no se ve la presentación, pero ahorita. Te voy a por ahí a Georgina Pulido. Ella es la que ha tenido acercamientos que me ha invitado a dar clases, a conferencias, a sus alumnos. Laxor. La doctora Pulido es la que es con quien tengo acercamiento. Sí, ella es matemáticas, precisamente. Sí, sí, sí. Laxor, L-A-G-S-O-R, arroba, correoaz, punto, guay, punto, mx. O, si no, hay otro, que es Laxor, igual, es el mismo, que, de hecho, es mi nombre al revés. Este, es 56, arroba, m, punto, com. A mí me parece muy interesante, y veo que hay, pues, muchas gracias, por la oportunidad, nos vamos a colaborar. En particular, bueno, el tema de nanotecnología, no sé si se han explorado la parte de nanorredes, nanotemas, que en algún momento hemos estado involucrados a que nos salga de aquí. Pero la otra que me llama la atención, que es un proyecto que estamos la doctora Carolina y yo, tenemos una alumna de licenciatura que está desarrollando para Android, para las tablets. Está desarrollando una plataforma que se parecería a lo que es el concepto de los radios cognitivos. Es incorporar cierta toma de decisiones de inteligencia artificial ahí, para el manejo del radio. Y nos interesaría mucho, si pudiera participar con ustedes en la parte de usabilidad, para poder evaluar cómo este dispositivo está interactuando con el humano en esta aplicación en particular. Sería impresantísimo. Y es algo que queremos proponer como el proyecto de los radios cognitivos dentro de los radios cognitivos. Sí, sí, sí. Ya sabes cómo son, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, adelante. Estamos dispuestos en lo que se pueda. Y en relación a esto, precisamente hablando de los guíos, de los dispositivos móviles, hay una diadema ya a nivel comercial, por ahí tengo el dato, igual si quieren se los mando, en donde básicamente aquí, y ya tiene dos años de existir, en donde se lo pone el usuario y como lo piensa, se cambia la canción ya a la que quiere. O sea, y eso así como que, wow, y la quise comprar, pero bueno, pasó L y Z y no la compré. Pero bueno, el asunto es que por ahí tengo el dato y si quieren se los hago en grado. Como ejemplo, ya.